Para todas las mujeres bonitas de la audiencia del panorama Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete Ya conozco yo de sobra tu razón, no expliques, con el tiempo verás Que el amor que te daba es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, que mala suerte Con el tiempo sabrás que jamás te mentí Que todo lo que di fue solo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, te burlaste de mi pobre corazón Si te vas, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. Si te vas, si te vas, si te vas.